¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña con el antiguo Imperio Romano... Perdón, con el antiguo Imperio Bizantino y el nuevo Imperio Romano. Y bueno, pues nada, estaba mirando a ver cómo podía... Vale, se había suelto un pacto de estos de no agresión que tienen contra mí. Aquí tengo más tropas. ¿Dónde tengo más tropas? Mira, Hungría igual se viene. Vale, bien. ¡Mira, mira que aquí tengo 10.000 hombres! Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Perfecto, a ver. Estos barcos, estos barcos que se vengan rapidísimamente aquí. O aquí mejor. Vale. No sé cuál será más rápido, pero bueno, da igual. Y vosotros, veníos aquí a la costa. Veníos aquí ya, si podéis. Da igual un lado que otro. Y a ver... ¿Cómo teníamos esto? Porque me acuerdo que lo teníamos muy, muy, muy mal. Vale, de momento estábamos atacando, veníamos a atacar aquí. Eso es cierto. Vale, y aquí se están viendo con los hombres. Vale, perfecto. A ver, estos 10.000 hombres. Eh... Por favor. Los vamos a meter aquí. No sé cuánta gente aguanta aquí. ¿Cuánta gente aguanta? 15.000. Vale, pues... Eh... No. Nos vendremos aquí. Y si hace falta echaremos una mano. Pero solo si hace falta. Vale, a ver. Estos 12.000 que se vengan aquí a Medina. No. Que se vengan directamente aquí. A ver si no les pillan nada. Eso me vendría bien. ¿Qué más? ¡Uff! ¿Qué más cosas por hacer? Vale. Estos... Estos los vengo a buscar luego. Vale, a ver. Eh... Nada, los iba a juntar, pero no es tontería. Vale, pues ya habéis visto que el barco ha llegado muchísimo, muchísimo antes. ¿Qué quieres? Mira. A ver, ¿qué quieres? Eh... El exalcado de Grecia con una cortesana. Vamos. A ver. Eh... Tú métete ya en el barco. Dándole al alt. ¿Ya se mete? No. Le tengo que decir que se venga para aquí. Y tú para aquí también. Vale, hemos ganado. Hemos ganado en algún sitio. A ver. Fue capturado. Bien. Vale, ahora lo suyo sería enviar a este señor aquí. No, pero... Bueno. Pues te buscamos otra ruta. A ver. Esto lo tenemos... ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! A ver. Estos 15.000... Unos que se vengan aquí y otros aquí. Porque estos no aguantan a más gente. ¿Para qué cuántos hay? 18.000. Vale. Pues mira, 18.000 sí que vas a aguantar. Pero nada, lo suyo es que te vinieses aquí. ¿Por qué? Porque de aquí puedo venirme. Tanto a este lado como a este otro. ¿Cómo vamos aquí? Vale. Esos están bien. Aquí tengo a estos 11.000 hombres que no sé qué me están haciendo ahí. Vale. Contamos estos dos ejércitos. Y ahora nos vamos a venir... Justo, justo y directo. Nos vamos a venir aquí. Al Golfo de León. Que es bien, bien en el sitio donde teníamos que venir. Estoy jugando velocidad 1 porque me vi muy apurado la última vez. Vale. Ya sabéis que yo normalmente le voy dando muchísima más caña a este juego. Pero es que no lo veo. No lo veo. No veo el momento. Vale. A ver. Vale. Aquí están luchando. Aquí se va a meter mucha gente. De momento estamos ganando. Lo que pasa es que podría ser que toda esta gente se metiese. Y a mí no me viene nada, 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 nada. Bien. Pero nada bien. Vale. Estos 10.000 de momento. Vale. Mira. Estos 10.000 que vengan aquí. Simplemente por si acaso aquí los reforzasen. Ya estoy enviando un ejército. Que no refuerzan. Oye. Perfecto. Pero me huelo. Vale, vale, vale. Parece que no los van a reforzar. Como no los van a reforzar. Yo de momento los voy a dejar aquí. Y a ver qué pasa. Vale. No refuerzan. No refuerzan. ¿Verdad? No. Nos quedan 5.000. 5.700 hombres. 5.500. Vamos a ver cómo está esto del barco. Y tenemos facción. Es que además facciones peligrosas. Es que me caches en la mar. Por la independencia de Bulgaria. ¿Quieres independizarte de Bulgaria o qué? Facciones de independencia. Sí. Sí, ya veo, ya veo. Mitad de una. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Venga. Uf. Pues es que estamos perdiendo una de pasta. Estamos perdiendo a 116 por... Sí, sí, sí. Estamos perdiendo muchísimo porque hemos tenido que tirar de muchísimos mercenarios. Creo que ya lo sabéis. Pero bueno. Estos no se mueven de aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver si los pillamos. Y si oye, si los pillamos, perfecto. Vale. El emperador ha heredado. Vale. A ver. Reino de Jerusalén. Se lo vamos a dar. ¿A quién se lo podríamos dar? Alguien viejo, como siempre. 22 años. No. Tantos años. No, espera. ¿Tenemos un hijo mayor? Muy mayor no es. Mira, 56 años. Es griego. Es de la casa a tal, cruel, bla, bla, bla. 56 años me parece bien. Vamos a conceder el virreinato. ¿Vale? Y hala. A correr. A ver, Victoria. Victoria, ¿dónde? Tenía que haberle dado. Ah, vale. Victoria aquí. ¿Viene gente? No. No viene gente. Vale. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Voy a darle un poquito más de velocidad. Y nos vamos a volver aquí a la península. Estos señores ya podrían entrar aquí. Perfectamente. Y no sé yo si... Sí, mira. Aquí en Venecia. Vale. Ahora vamos a buscaros a los señores venecianos. Hacerlo como queráis, pero ya. Va. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Y me tengo que volver aquí. Aquí, pero ya. A ver. Está haciendo un trabajo excepcional. Tengo problemas con una vía y un castillo en Madaba. Y por supuesto mandaré a mi magistrado para que me hagan las acciones. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por el pueblo o por el castillo? Empiezo por el pueblo. Empiezo por el pueblo. Que no quiero yo aquí malos rollos. Vale. Genial. Esos ya los tenemos. Venga. Vente aquí. Los hombres que sean me van a venir de lujo. Sea lo que sea. Sea lo que sea y hagan lo que hagan. Por cierto. ¿Cómo? Vale. Tenemos una revuelta. Perfecto, perfecto, perfecto. Mataos entre vosotros y a mí. Dejadme en paz. Pero aquí se están juntando mogollón, ¿eh? Mira. Aquí han venido dos mil o tres mil hombres. Esto lo estoy tomando y no me sirve absolutamente nada tomar esto. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a subir con esto por aquí. Que no me sirve nada tomarlo, ¿no? Yo creo que no. Y están rendiendo aquí un gran ejército. Ah, mal, mal. Veinte mil hombres aquí ya. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. Que estamos mal en cuanto a esto. Eh... Podríamos atacar aquí. Lo que pasa es que vendrían rápidamente, supongo. Y además, ¿cruzaría río? No, el desierto. Tal, 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 tal. A ver, personaje. Vamos a poner a este aquí. Este aquí. Y al río vamos a quitarlo. Y vamos a poner a este. Perfecto. Podríamos atacar ya. Pero no sé cómo se tomarían esto esta gente. Tengo ni la más remota idea. Vale. Oh, estos trece mil no contaba con ellos. Es cierto. Venga. Empezar a venir para aquí ya. Eh... ¿Por qué matar a estos cinco mil? Hombre, porque se están juntando aquí, pero mogollones. Mogollones demasiado grandes. Eh... La herejía cicli ha surgido en la provincia de Badajoz. Eh... Badajoz. Vale. Ahora vamos por allí. Ah... Tendríamos que acabar con ellos lo antes posible, evidentemente. Pero a ver cómo lo hacemos. Vale, vale. De momento parece ser que ganamos, ganamos, ganamos. Vale, 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 vale. Yo me conformo, y os lo digo muy en serio. Me conformo solamente con que estos dos territorios no los tengamos, bueno, tal como están ahora. El reino de Aquitania. Vale, a ver. Aquí le vamos a dar el reino de Aquitania ahora mismo. Tú es joven. ¿Tú qué eres? Eres griego, 44 años. Este parece, este parece más mayor. Es griego, está deprimido, lunático, parece de luz. Vale, se lo voy a dar a este. Vamos a hacer virreinato de Aquitania. Ahí estamos. Vale. Menos problemas. Más vasallos, por lo que he visto. Más vasallos. Más vasallos, más problemas. Vale. Estos ya han llegado aquí. Pues venga. Vale. A ver, cómo estábamos luchando aquí. No, lo que no me preocupa es la lucha, sino lo que me preocupa... Sí, sí me preocupa la lucha. Pero parece así que vamos a ganar. Aunque estos 6.000 lleguen... No, 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 no ganamos entonces. Ahí lo veis. Se acaban de reforzar con no sé cuántos mil hombres. Que no sé de dónde han salido. Que me caches en la mar. Vamos a ver si a esto... ¿Cómo tienen esto tomado? Derrota. Perfecto. Perfecto. Justamente lo que quería. Lo que quería y deseaba. Una derrota aquí me ha venido de lujo. Vale. Estos 15.000 de momento los tenemos ya resueltos. Estos no sé ahora hacia dónde van. A ver, ¿qué estamos pagando? Seguimos con los 120 y pico. Sigue habiendo demasiada, demasiada gente por aquí. No me gusta nada. A ver. Tú. Le he dado pausa. En principio le he dado pausa y no debería estar pasando nada. A ver cómo solventamos este problema. Porque es un problema, lo sabéis, ¿no? Vale. Tú que eres del ducado de... Vale. Acepto, acepto. 20, 20. Vale. Aquí, mira. Encima atacamos nosotros. Qué bien. Fíjate aquí. Vale. ¿Estos qué? Vale. Pues con estos los vamos a enviar. Yo los enviaría aquí. Porque estos están a punto ya de salir de ahí del hoyo. No. Mejor aquí. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Estos que se vengan aquí también. Esto supongo que es más gente que se quiere unir. La pasea contigo. Tú que usas justa. Bla, 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 bla. Sí. Nos unimos todos. Pero... Demasiado sunies hay. Y eso que en principio victoria. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. No sé dónde es. Fijaos en lo que es esta reunión de aquí. Esta va a ser una batalla definitiva. No, lo siguiente. Pero ¿en cuánto tiempo? Va. Va. Matadlos. Digo matadlos. Deshaceros ya de esto. 24 días para ganar. Son muchos, ¿eh? 24 días. ¿Cuánta gente aguanta aquí? 21.000. Vale. Estos 5.000 aquí me vendrán bien. Vale, 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 vale. Venga, va, va, va. Por cierto, el barco, el barco, el barco, el barco. El barco. Vale, que se venga ahora Constantinopla. No, que se venga aquí. Y tú vente aquí. Va. Pero ya. Uf. Veo mucha gente. Yo veo demasiadas oportunidades aquí para que me alíen muchísimo. 19.000 hombres aguantan aquí. Y aquí solo 9.000. ¿Por qué? ¿Tiene aquí un montón de hombres? Habrá, habremos batallado en algún momento, seguro. Además, segurísimo. Puf, 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 puf. Vale, victoria. Ok. Vale, pues ¿qué nos queda? Nos queda venirnos aquí con esto. Venirnos aquí con esto. Venirnos aquí con esto. Y esperar a ganar. Y aquí llegan, parece ser que llegan 12.000 hombres. Haremos lo que se pueda. Aquí hay 6.400 hombres, 2.000, 8.000. 6.000 hombres más aquí. Apóstol admirable. Oro y una administración. Sí. Venga. No sé si está muy por la labor o no. El Reino de Galicia. Hombre, gracias por venir. Realmente no sé si es que queréis venir o no. Pero. Aceptamos. Al menos estos se han puesto las pilas. Hungría se ha puesto las pilas. No sé en qué momento decidió venir, pero. Vale, vale. Ahora que parece que las cosas están tornando a mi favor. Pues parece que entonces sí. Vale, vale. Ojo, ojo. A ver. Estos, mira. Mejor vente aquí. Y no lo digo a malas, eh. Lo digo a buenas. Que es mejor que se venga aquí. Porque si podemos ganar a todos estos. Buen viaje. Bien. Hemos matado a gente. Sí, señor. A un tal Abdullah. No sé qué. Aunque lo suyo sabes a quién sería matar. Y no lo digo en broma. Lo de que sí que ha sido matarlo. A este señor. ¿Dónde estás? Ah. Estás ahí, ¿no? Tranquilito. Si matásemos a ese señor. O lo capturásemos. Buf. Ya podríamos liar muchísimo. Vale, pues nada. De momento un 9% negativo. En mi contra, por supuesto. Aquí están a punto de perder. Vale, 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 vale. Podemos ganar. Yo creo que podemos ganar, ¿no? No me digas que van a perder 32.000 contra 10.000. No, no, no. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos. Ganamos gracias a que han venido todos estos. Es que han venido un montonazo. Han venido un montonazo de hombres. Me gusta, me gusta, me gusta. Aunque esto a mí no me cuente para la victoria. Vale, porque creo que no me cuenta como puntos... No sé si como puntos totales o como no sé qué tipo de puntos. Pero bueno, oye. Vale, pues nada. Vamos a hacer 9.000 aquí. Aquí 9.000 puede haber. Hasta 13.000, vale. Aquí cuánta gente puede haber. 13.000. No me gusta. Y los otros son 13.000 también. Aquí, ¿cuántos? 13.500. Mira. Vosotros os podéis venir aquí. Y vosotros... Aquí detrás simplemente dando apoyo. Vamos a ir a un poco a por ellos, ¿vale? En vez de ser ellos los que vengan a por nosotros. Vamos a intentar... Por cierto, el barco, ¿dónde está? A ver. Métete aquí ya, hombre. Es poca gente, ¿vale? Son pocos, pero es lo que tenemos. Ahora mismo es lo que hay. Y estoy perdiendo una de dinero por mes. Que no os lo podéis llegar ni a imaginar. Y os lo digo muy en serio. Que no os lo podéis llegar ni a imaginar. Os lo digo de verdad. Para este momento, ¿por qué? Me preguntáis, ¿por qué dejar a este aquí? Prometidos se pueden casar... Tu medio hermano con la duquesa de Austria. Pues sí. La casa cada dos y menos cien por casarse con una duquesa. ¿En serio? Si es un medio hermano. Bueno. Por vosotros mismos. Vale, ¿entendéis, no? Hacemos un triángulo defensivo. En el cual... No. El triángulo defensivo es aquí. Vale. El triángulo defensivo del que hablo es que... Yo pongo aquí a estas tropas. ¿Vale? Y entonces, si me atacan aquí a un lado o a otro... Pues ya está. Acepto tu sugerencia. Perfecto. Me han dejado un puesto libre. Vamos a poner a este señor. Que ahora mismo creo que está en la guerra. ¿Vale? ¿Vale? Pues... ¿Vais a necesitar ayuda? Dime... Bueno, no, no. Ya os estáis mandando vosotros ayuda a vosotros mismos. Perfecto. Pues nada. 17.000 hombres por aquí. 6.000 hombres por allá. Esto no pinta bien. Pero Hungría ha venido con un montonazo de hombres. Vamos a ver si le quitamos las ganas de... De batallar aquí a la gente. Tipo de posición errónea de feudo. En Badajoz tengo algo que... Pero... ¿Y tú quién eres? ¿Eres el conde Badajoz? ¿Y por qué no te repartes? A ver. ¿Esto dónde está? A ver. Esto es la baronía de Zafra. De Mérida. Y del Obispado del Jerez de los Caballeros. ¿Vale? Mira, un título hacendado. La baronía. Otro título hacendado. Que es... La villa de Mérida. Y otro título que te voy a dar. Que es el de... El Obispado. Que si es cosa tuya, ¿quién se lo des? ¿Tengo más cosas erróneas? No, no. En principio no. Vale. Vale, ya hemos arreglado algo. Venga, ahora nos venimos aquí. Y estamos yendo a por estos. ¿Por qué? Que mira. Los que más rabia me han dado, creo yo. Vale, aquí ha salido gente y no nos estamos esperando con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos luchando contra vosotros? Mira, aquí han vuelto... Han vuelto a la carga. Han vuelto a la carga. Y vamos a intentar impedírselo, ¿vale? El emperador. Vale, antioquia otra vez. Vamos a darsele a otro viejo. O al más viejo de los que haya. Scarling, 36 años. 41 años. Voz de Jesús. Y prestamista de los judíos, ¿no? Está poseído. Es cruel. No nos llevamos muy bien. Porque he puesto feudal, administración imperial, autoridad a la carga alta. Quiere el título del condado de Perigord. Vale, desea el reino de Aquitania. Ah, mira. Conceder virreinato de Aquitania. ¿Llevaremos mejor ahora? Perfecto. Perfecto. A cien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. A ver, señores. Ah, yo os estoy viniendo aquí. Pero ya. No, no sé si os ponéis de aquí. Bajaremos en Trípoli. Yo creo que en Trípoli podríamos hacer un buen... Un buen trabajo. A ver. 19.000, ¿en serio? Tenemos 19.000 en uso, ¿no? En uso. A ver. ¿Puedo reclutar más gente? ¿En serio? ¿Dónde la he reclutado? ¿Dónde estáis, vasallos? Ahora, fijaos que aquí... Pero... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero por qué no me los han dado antes? Madre mía. Vale, anda. Vamos a dejar estos sopes aquí. Los dejamos. Y una vez que los dejemos ahí, ya está. Estos que hagan lo que quieran. ¿Que me van a dar puntuación positiva? Digo, negativa. Pues seguro, pero... A ver. Veníos aquí. Ya. ¿Dónde más? Estos 8.000 ya están viniendo. ¿Vale? En todo el imperio ya no hay nadie más, ¿no? Vale, estos los vamos a unir. Y los vamos a meter justo... Mira, los vamos a meter aquí también. Los vamos... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ahora además llego yo con 14.000 hombres. Así que van a empezar perdiendo. Eso es lo malo. Vale, van a empezar perdiendo. Pero bueno. No va a pasar nada. Porque al final vamos a llegar nosotros de refuerzo. Y vamos a ganar estos 8.000. Perfecto, perfecto. El emperador ha heredado el reino de... ¡Ah! ¡Ay, qué pequeñito! Madre mía. De verdad, ¿eh? A mí a veces me da una grimilla el pobre... La pobre Serbia. A ver. ¿A quién se lo podemos dar? A ti no. A ti tienes 16 años. A ti tampoco. Tú tienes 49. Tú tienes pinta de morirte pronto. Y tú 26. Pues mira, te lo vamos a dar a ti. Con alegre, tal, tal, griego, ortodoxo... ¿Qué quieres? ¿Por qué nos llevamos mal? Opinión fedada sobre virreyes. Mira. Mira, ya verás que bien te lo vas a pasar ahora con los virreyes. ¿Vale? A 77. Vale. A ver. Seguimos. Vale. Aquí vamos a ganarles esta lucha. Eso está muy bien. Menos gente. Suerte que se me han unido. Pero mogollón. Pero mogollón. Y mogollón. Y mogollón de gente, ¿eh? Vale. Y estos 14.000 los voy a enviar. ¿A dónde los puedo enviar? ¿Y ahora? Pues aquí. Que se vengan. Vale. Vámonos aquí. ¿Han llegado ya los barcos? No. Aquí tenemos un montón de gente. Todavía no entiendo por qué hay gente que en una yihad no me das. No me dais a gente. Facciones peligrosas. Esta sigue siendo la más peligrosa de todas. Sí. Con diferencia. Vale. Ahí están luchando. Aquí también. Estos 11.000. Vamos a enfrentarlos. Vamos a llevar a por estos 6.000. Y luego ya si eso bajamos a por estos 1.700 hombres. Se me está haciendo eterno. Pero eterno, eterno, eterno in extremis, ¿eh? Pero total. Vale. Estos ya se están peleando aquí. Bueno, vamos a meternos porque necesitamos meternos en alguna pelea. Y ahora está llegando gente que no sé ni de dónde viene. A ver, el barco tiene que haber llegado ya. Vale. Es una cosa. Amarrate ahí. Yo me he equivocado. Junta a esta gente. Vale. Venga. Llega ya. Eso es. Llegas a puerto y nos metemos todos en el barco y nos vamos a venir. Aquí. Aquí. Vale. Vale, 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 vale. Pues venga, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ostras. Creo que ahí van a perder, ¿eh? Me saben mal por vosotros. Pero ahí creo que vais a perder. No sé si voy a llegar a tiempo para salvaros. Espero que sí. Al menos... Ostras. Al que tendría que salvar es a este que tiene más. Pero no, han decidido hacerlo por separado. ¡Cero por ciento! ¡Cero por ciento! Claro, me van a decir que naranjas de la China. A esto no. Porque la guerra se ha ido en un punto muerto. Tú sabrás. Ah, ya. Aquí había perdido a alguien. Bueno, no sé. Esa es más rara. Lo raro es que hayan perdido. Sí. Me parece bastante, bastante raro. Vale, a ver. Acabamos con esta gente. Estos han acabado yendo. No, los que han huido son estos. Estos no sé dónde van. Sí, supongo que también están huyendo. Muy mala suerte la mía. Porque, claro, esta gente... Eso es la que me podría estar ayudando muchísimo. ¿Estos dónde van? Mira, tres mil, cinco mil. Cinco mil por aquí. Cuatro mil. ¡Hala, hala! Igual los que nos juntamos con veinte mil hombres somos nosotros. ¿Eh? Cacho de listos. Ciento cinco de dinero por... ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Vamos aquí, hombre. Vamos aquí, a ver. No se mueve, no se mueve, no se mueve. Vamos a hacer un poquito más largo el episodio, ¿vale? Vamos a alargarlo, yo que sé. Cinco minutillos más. Y acabamos de llegar con veintiún mil hombres aquí. Sí, señor. ¿Estos cuántos aguantan? Aquí estáis bien, ¿no? Veintiún mil hombres. Y treinta y un mil también. ¿Y aquí? Aquí no. Veinticuatro mil quinientos. Vale. Lo vamos a poner aquí. Creo que me van a servir. Derrota. Bueno. Que me da igual, que aquí lo que vayáis haciendo... Que sí, que tengo menos cuatro, que es verdad. Pero esperad a que nosotros empecemos a expandirnos. Y vais a fliparlo. Vale. Aquí ya estamos luchando contra esta gente. Lo que podríamos hacer aquí con estos ejércitos es dividirlos... Dividirlos entre dos. Y empezar a conquistarles por más territorios. Como por ejemplo, este señor. Donde hemos dicho que estaba. Este señor está... ¿En serio está en combate ahora mismo? Hay que... Tengo que llevar a mis tropas hacia allí. Tengo que llevarlas hacia allí. A ver. Por ejemplo, Edesa. Edesa. Veintiséis mil. Veintiún mil. Diecisiete mil. Diecisiete mil. Veinte mil. Vale. Pues sí. Los vamos a dividir al ejército. Vamos a enviar a diez mil hombres hacia el sur. Digo, hacia el norte. Vale. Vamos a acabar de ver cómo lucha esta gente. Vale. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Principio. Victoria. Bien. Bien. Tenemos varios prisioneros. Estos catorce mil. Los vamos a enviar directamente otra vez hacia aquí. Y estos diez mil. Pues mira. Aquí. Bueno, estos diez mil podrían venirse aquí. Intentar tomar... No, me siento más protegida que a mí. La verdad. Venga. Victoria. Sí señor. Una victoria por aquí. No totalmente pírrica. Pero bueno. Casi casi. ¿Dónde sigues estando tú? Vale. Está... Yo diría que son esos mil y pico de hombres. Vale, vale, vale. Venga. Subiremos, subiremos, subiremos y subiremos. Y no dejaremos de subir nunca. Ya hemos tomado algo. Ups. Vale. No, no. Esos once mil hombres. No me preocupan. Eh... Vale. Estos diez mil suben por aquí. Bien. 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 ¿Y aquí ahora por qué? ¿Por qué no aguantas a trece mil hombres? Vale. Trece mil quinientos si los aguantas. Vale. Tú te vas a venir aquí. Mejor aquí que en otro lado. Otra victoria. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Estos quince mil por qué se peleen aquí ahora. El pacto defensivo ha sido disuelto. Vale, vale. Bien. Feo ortodoxa. Bien. Venga. Seguimos. 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 Vamos a intentar encargarnos de esta gente. Que creo que es ahí donde está su líder. Y si el líder muere, creo que se acaba la guerra. Por batallas, menos tal y por ocupación. Antequera en Málaga y... Madre mía. ¿Cómo cuentan? Hacer la paz. No, pero vamos a ver que si lo pillásemos o se muriese o algo... Ah, triunfaríamos. Triunfaríamos mucho. Y además no lo estamos jugando con nuestro rey. Así que bien. Otra victoria. Dos victorias más. Sí señor. Sí señor. Vale. A ver. Vale, pues... Aquí va a haber... Aquí va a haber mucha gente, eh. 1.800 por aquí. Sí, sí. Se están reuniendo. Se están reuniendo y lo entiendo. Otra victoria. Sí señor. Sí señor. Estos cinco mil y pico de hombres están huyendo. Vale, vale. Tenemos un menos seis igualmente. Ellos dicen que eso es un punto muerto. Yo no estoy tan convencido de que eso sea un punto muerto. Pero nada. Bien, 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 bien. Los habéis pillado aquí. No sé cuánta gente es. Creo que es bastante poca. Pero bueno, vale. Dos victorias más. Seguimos siguiendo un menos cuatro. Qué poco me gusta a mí tener este menos cuatro. En facciones peligrosas sigue habiendo facciones que se quieren independizar. Yo no lo entiendo. La verdad. Matrilineal. ¿Quién es este? El rey de Eire. Con mi medio hermano. No, no aceptan porque el tipo no coincide con el compromiso. Es correcto. Es correcto. Me acuerdo, me acuerdo. Vale, pues oye. A ver si tenemos un poco de suerte. Los enganchamos aquí bien. Y los podemos matar. Ojalá. Pero que ojalá los matemos muchísimo. Vale. Aquí viene más gente. De momento. Que es como vamos. Espera. Que no me estoy preocupando. Por lo que me tengo que preocupar realmente. Que es esto de aquí. Estos señores tienen que estar aquí abajo. Además, sí, sí o sí. Vale. Se van. Como se van. Yo no pienso hacer nada más. ¿Y aquí qué? Vale. Estamos a punto de vencerles. Por favor, por favor, por favor. Matemos al líder. No. Al líder no hemos podido matarlo. Bueno. Pues nada. Nos iremos por aquí. Vamos a ir a ver. Vamos a perseguirlos. Vale. No sé hasta dónde van a llegar. Lo pone. Se vencer, se vencer. Vale. Se vencer es esto. Y como nada. Como siguen huyendo. Nosotros estaremos aquí. Nos esperaremos con ellos. Que son dos mil y pocos. No sé si ellos tendrán las de ganar o las de perder. En principio. Vale. No. No se definen en una buena posición. Así que en principio vamos bien. Vale. Y aquí lo que están haciendo supongo yo. Es seguir acompañando. Vale. Como veis aquí quedan dos mil. Estos dos mil doscientos. Ah. No, 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 no. No, no. No me pienso mover de aquí. No me pienso mover de aquí. Porque me van a hacer una alcerrona. Vale. ¿Veis? Tenemos a este señor que tampoco... Oh. Derrota. No se han derrotado. ¿En serio? Eso me pasa por no mirar. Vale. No pasa nada. No pasa nada por esa derrota. Vamos a ir a por ellos ahora. Vale. ¿Tú quién eres? Reino de Norge. Eh... Aceptamos. Por supuesto. ¿20 mil hombres que se vienen hacia mí? Pues esperaremos entonces. Vamos a esperarlos. Vamos. Ahí está. Vale. Vamos a enviar a estos hombres por aquí. Estos los podemos unir. ¿No? Todavía no. Vale. Uniremos aquí a más hombres. Ellos traen más. Nosotros traemos trece mil hombres más todavía. Ellos... Nada. Siguen, siguen, siguen. Y siguen perdiendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta gatoria nos tiene que dar muchísimos puntos. Nos tendría que dar... Pero muchísimos, muchísimos puntos. Vale. Vamos a enviar a estos trece mil hombres aquí. Que aquí aguantan a trece mil quinientos. Esto en principio lo tenemos por completo. Y aquí podemos juntar a estos. Daremos. Vale. A ver. ¿Dónde está el líder? Este, este tío. Ah. Ahora se encuentra aquí. Muy bien. En la capital. Muy mal por mí. Vale. Pues nada. Estos diez mil hombres están empezando a bajar. No me gusta nada que bajen diez mil hombres. Pero bueno. Aquí han tenido una oportunidad de oro para ganar. Y no lo han sabido aprovechar. Eso me gusta. Pero nada. Lo vamos a dejar aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.